Estamos de regreso, vamos a darle la bienvenida a nuestra asesora en materia de política económica, Adelia de la Torre. Bienvenida Adelia, gusto recibirte. Muchas gracias. Y hoy a propósito de un fenómeno que es inherente al modelo económico, este modelo económico que hoy gobierna la Argentina, que se jacta de haber detenido la emisión monetaria, entendiendo que la emisión monetaria es la causa de la inflación. Eso dice el modelo. Bueno, hay un lado B de esto, y es que la no emisión monetaria tiene un correlato, veremos si es mejor o peor, y es la emisión de deuda. Deuda, exactamente. Deuda pública. Deuda pública. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy, la deuda pública. ¿Qué entendemos por deuda pública, Adelia? Bueno, la deuda pública son los montos que un Estado pide prestado a algún organismo internacional o a los particulares, digamos, a los agentes económicos, sociales, llámese una persona o una empresa, un banco, por supuesto. ¿Qué es? Tiene distintas formas. Puede ser dinero que llegue directamente a través de un préstamo, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID. ¿Está bien? Sí. Fondos frescos. ¿Está bien? 10 mil dólares. ¿Está bien? Sí. Es un poquito más. Es como bastante más, pero este... Ahora, también puede el Estado generar deuda emitiendo bonos. Bonos de distinto tipo y nosotros somos expertos porque tenemos una cantidad de bonos muy grandes, fenomenales, desde tiempos atrás. Entonces, ¿qué hace? Emite un bono y lo pone en licitación. O sea, lo pone a la venta, sería. Bien, y eso lo compran los particulares. Eso lo compran los particulares. Hay bonos que son solamente por su capacidad de emisión son comprados por los bancos o por grandes agentes económicos. ¿Está bien? Sí. Ahí juegan BlackRock, JP, Morgan. Por supuesto que también tenemos nuestra... Morgan, sí, el BlackRock. Han sido, a ver, fuertes, inversionistas en deuda. También se ha comprado deuda desfolteada. Claro. Por ejemplo, estos agentes que hablamos, ¿no? Bueno. Así que esa es deuda pública. Es deuda que el Estado argentino para decir, mira, yo me financio ahora con esta emisión de deuda, me entra plata y después pagaré. Ya veré. Bueno, por supuesto, eso es lo que iba a decir. Es decir, toda esa deuda tiene intereses de distintos, con distintas tasas. Hemos tenido de todo tipo de tasas. Pero, por ejemplo, con bonos ser. Actualización, no bonos ser, ser. Tasa fija tenemos. Generalmente es tasa en pesos. Claro. Ser también en pesos. Tasa flotante, tasa fija. O sea, hay distintas maneras de capitalizar vía intereses esos bonos. Capitaliza en realidad el tenedor de los bonos. Está bien. ¿Está bien? Es negocio, digamos. Para que compra bonos es negocio. Es negocio. Bueno, también el Estado recibe plata, le tiene que dar algo, ¿no? Exacto. Está bien. Pero para entender cómo es la dinámica. Sí, perfecto. Para entender cómo es la dinámica. Listo. Dicho esto. ¿Qué vamos a sacar para hablar? Bueno, dicho esto. ¿Qué utilicé? No lo he hecho yo. Este cuadro que marca... Es la tendencia, nada más. Me parece que no tiene que... ¿Por qué? Porque es top de deuda. Quiere decir que es la deuda en el momento. Y puede ser que la deuda baje y sube, fíjense, de un mes al otro, porque se pagó intereses, porque se pagó capital. Bueno, porque también la deuda paga intereses al que prestó y también tiene que pagar el capital. Cuando se vence el bono. Cuando se vence el bono o cuando se venza el plazo del préstamo del FMI. Perfecto. ¿Está bien? Entonces, por eso es cambiante. Pero es interesante... Un segundo. Es interesante la tendencia. A la suba, a partir del 2019, va subiendo, subiendo, baja y vuelve a subir. Con lo cual veo yo, en materia de tendencias, Delia, que estamos en septiembre del 24, en el punto más alto de deuda pública de toda la serie. Exactamente. Tal cual. Por eso este cuadro. Sin analizarlo tan puntual, a mí me parece importante que ya partíamos en el 2019 con una deuda de más de 200 mil millones. ¿Está bien? Y hoy estamos holgadamente por arriba. Estamos holgadamente. Y fue muy grande, fue muy grande el salto entre el 2015 y el 2019. ¿Está bien? Claro, porque entre el 2015 y el 2019 fue la deuda del fondo. Digo, entre el 2015 y el 2019 la deuda del fondo. Sí, la deuda del fondo, del ELIC, del EBAC. Por eso. Esta de septiembre del 2019 ya arranca a partir de todo eso. Claro. Ahí está una aclaración para el televidente. Está la deuda en dólares y la deuda en pesos. Sumado. Perfecto. Obviamente lo que no vamos a tratar es la deuda privada. Claro. Que es todo otro tema. Claro. Porque ya tenemos experiencias. Bueno. Bueno. Sigamos, no mezclemos. Dale. Vamos, vamos al otro. Bueno, este cuadrito lo hice también para comparar. Comparar. Fíjense, en diciembre del 23 había una deuda de 368 mil. Lo vamos a redondear. Está redondeado. El de abajo está redondeado. ¿Qué significaba? Ahí. Un 71% era moneda extranjera, esto que yo les decía. Y el 23, el 28,3 en pesos. Perfecto. Eso era la composición. Es la composición de la deuda. Ajá. Bastante. 71% en dólares. Bien. En octubre del 2024 está en 462 mil. La deuda pública. Hoy no he puesto el dato de noviembre porque no lo encontré como verificado y oficial. Perfecto. Pero se habla de 475 mil ya. Bien. 55 es monedas extranjeras y el 44,7 en pesos. Ha bajado la cantidad en moneda extranjera. Es moneda extranjera. Puede ser dólares, yuan, euros. Hay distintos organismos internacionales. Entiendo. ¿Está bien? Por lo cual, entre diciembre y octubre tenemos un incremento de 94 mil millones de dólares. Eso es lo que ha crecido la deuda pública. En los 11 meses. Claro. O 10 meses. Porque estaba a octubre. Perfecto. Es un aumento importante. Y es muy importante. Es un crecimiento del deuda. Porque estamos hablando de 9 meses, 10 meses. 10 meses sería. Es realmente alto. Sí. Bueno, yo creo que vos dijiste al inicio una cosa muy interesante, que es que en vez de emitir moneda, se emite deuda. Porque de algún lado tiene que salir. Pero más allá, porque lo extraño, uno podría decir, bueno, pero si no hay superávit, ¿por qué nos endeudamos? Claro. Bien. Claro. Bueno, y acá, es para otro momento, creo que ya algo hemos dicho, acá hay una política económica que tiene que ver con la intermediación financiera y las posibilidades de hacer negocio financiero. Claro. Porque estamos en un modelo de tipo financiero. Claro. Porque yo, después vienen unos cuadritos que también es para verlos, es muy simple, son más, tienen más, mucha información. Pero el crecimiento de la deuda externa también crece. Fíjense, hay una cosa, ustedes me dicen, bueno, pero baja el porcentaje del PBI, ¿está bien? Pero en números absolutos la deuda, por eso pasemos al otro cuadro, por favor. A ver, Julia, ahí está. En el segundo trimestre del 2023, la deuda externa, o sea, moneda extranjera, ¿bien? Era de 276.000. Bueno, ahí este cuadro, porque lo saqué del INDEC, y era muy detallado, y era, digo, lo podría haber simplificado. Pero bueno, no importa, ahí están quienes tienen. El desagregado. El desagregado. Pero no importa, eso quiero decir. A ver, 276.000. Millones de dólares. Sí, millones de dólares. Sí. Vamos al otro. Al siguiente. El siguiente. Que seguramente segundo trimestre contra segundo trimestre. Claro, sí, sí. Aumenta a 286.000. Bueno, 881.000. Entonces, aumenta la deuda externa, y el problema es que no aumenta la capacidad productiva de la economía, que es supuestamente de donde se sacan los dólares, o dólares, o la moneda extranjera, para poder hacer frente al crecimiento de la deuda. Claro, tener capacidad de pago es esto. Claro. Exactamente. Tener capacidad de pago. Pero además, es decir, fíjense, o sea, sube la deuda en moneda extranjera, la deuda externa, pero baja la participación en el producto bruto. Claro. Si uno mide estos cuadros con el cuadro anterior, ¿está bien? A ver, como lo diríamos en otros términos. Claro, tenemos un menor impacto en el PBI del peso, de la deuda externa. Pero sigue siendo alta, creció, y la gran duda es cómo se va a pagar. Es cuál, claro. ¿De dónde lo vas a pagar? ¿De dónde lo vas a pagar? Bueno, el gobierno está apostando a una renegociación. Ha renegociado. Un reperfilamiento, le dicen. Sí, reperfilamiento. Ese es un término que usó Macri. ¿Te acordás? La CUNS fue el que habló de... Exactamente. ¿Te acordás? Sí, sí, odio, odio el reperfilamiento, que era, por supuesto, una renegociación. Ha habido muchas renegociaciones, pero también el gobierno ha pagado muchos intereses y capital. Al Fondo Monetario le ha pagado, este año, capital, una porción de capital e intereses. Este año lleva el gobierno pagado en intereses de toda la deuda, 10 mil millones de dólares. Claro. Digo, es mucho. Es muchísimo. Delia, lo dijiste como al pasar y me parece interesante detenernos en ello. Y es que, bueno, no emitís pesos, emitís deuda, pero ¿para qué emitís deuda? ¿Para qué necesitas financiamiento si tenés un estado cada vez más chico? ¿Tenés un estado que ha recortado, 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 motosierra, motosierra, motosierra? Entonces, ¿para qué estamos pidiendo? Y con superávit. Y con superávit. ¿Para qué seguimos pidiendo plata? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, por eso digo, yo creo que hay una parte que se está pagando. En el presupuesto del 2025 hay uno de los artículos que habla del pago de intereses. Y son 11 mil millones de dólares que en el presupuesto están asignados para pagar intereses. Solo intereses. Solo intereses. ¿Está bien? Que eso es mucho más de lo que este año se ha pagado por intereses y capital. Exactamente. Tal cual. Entonces. Ahí está la toma de deuda. Ahí está la toma de deuda. Está. Está tomada por ahí, pero lo que yo dije recién, está tomada también para hacer negocios financieros. Claro. Este es el mundo capitalista, esta etapa del mundo capitalista, se trata de eso, de la financiarización, se llama este proceso. Bueno, ayer se conoció el dato de que quienes apostaron al carry trade, a la bicicleta financiera, que es esto, ¿no? De la compra de 100 pesos argentinos y traer dólares del exterior y... Venderlos, comprarlos. Bicicletearlos. Sí, el carry trade es bicicleta financiera. Han ganado el 45% en dólares. Exactamente. Es una bruta idea. No, 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 no hay ejemplos. A lo mejor un país del tercer mundo vaya a saber, pero no lo tengo. Yo al menos no tengo registrado semejante ganancia en dólares. Ahí está también el ingreso de divisas. Por supuesto. Que son capitales golondrinas, por otro lado, ¿no? Claro, se llaman... Porque van y vienen. A ver, hay etapas, los gobiernos cuidan mucho eso y les ponen límites de... Cuando entran capitales, un límite para que los vuelvan a sacar. Límites que hay... Japón tiene como 40 años. O sea, vos entraste dinero y no podés... Ha pasado con producto de ventas de patentes, por ejemplo, científicas, que lo han vendido a Japón y después tienen que esperar muchísimos años para sacar ese dinero en el que cobraron la patente, por decirlo, ¿no? Bueno, no, que tenemos una cuestión de liberación absoluta. Absoluta, absoluta. Hemos pasado también por periodos de control y otros periodos de mucha flexibilidad, por decirlo, de alguna manera. Creo que queda la última vez la que yo hago como síntesis. A modo de conclusión. A modo de conclusión. Bueno, ya lo repetiríamos que la deuda crece. Esto es para la gente que llega al final. Sí, claro. Bueno, el aumento mensual se debió. Esto yo no lo dije, pero es importante que el gobierno traspasó deuda del Banco Central al tesoro. Mucho dinero, ahí creo que le puse el... No, no lo he puesto, pero son como 11 mil... Ay, o está, perdón. 11 mil millones de dólares pasó del Banco Central al tesoro. A través de bonos. Bonos como las Lecap, aparecieron de nuevo las Lecap, que no habían bajado la importancia. La Boncap, Bonser, Bonerto, todo. O sea, hay un montón de bonos que citó el gobierno para incorporarlos al tesoro y desprenderse el Banco Central de esa deuda. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que yo decía. Cancelaron 10 mil millones de moneda extranjera durante el año. Bueno, ahí está. Fíjense, el gobierno transferiría hasta noviembre 71%, con lo cual el aumento es cada vez mayor. Los intereses de la Lecap, fíjense, suponen 2 billones de pesos, ¿no? De pesos mensuales. Sí, sin emisión monetaria. O sea, digo, para dar eso, tenés que sacarle a alguien. Con caída de la actividad económica, entonces. Ya sabemos. Ya lo hemos visto en el programa pasado. Sí, sí, sí. Y sale de un brutal ajuste. Ajuste. Para poder pagar esto, que es deuda, tenés que ajustar por otro lado. Claro. Pero a veces no alcanza el ajuste, ¿eh? Claro, claro. Entonces emitís bonos. Claro. Otros bonos más. Entonces vas pateando, eso es... Pateando para adelante los intereses y el pago del capital que nadie sabe. Entonces, es una situación que por hoy no es grave en términos de capacidad de pago, pero abre un futuro, yo diría que complicado y incierto en la medida en que el sistema productivo no genere... Porque si no, esto es el sinfín del ajuste, ¿no? O sea, no tiene fin el ajuste. Es ajuste más ajuste porque no tengo recursos ahora que no va a estar el impuesto país. Bueno, y pasan cosas como, por ejemplo, los ajustes en el PAMI, en el ANSES. Sí, sí, claro. Absolutamente. Bueno, Delia, muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Un placer, como siempre. Pasó Delia de la Torre. Nos ha dejado números y preocupaciones también, ¿no? No, de nada.